Nos importa el futuro de Colombia y el mundo, por eso trabajamos por nuestras niñas, los niños y los adolescentes. Somos Convídame. Hola, estás a punto de ingresar a una nueva aventura, fascinante y sobre todo muy provechosa para que desde ya empieces a construir tu propio futuro. Somos el grupo de profesionales de la Corporación Convídame y estamos aquí para apoyar tu proceso de formación en un ser humano feliz. El propósito de la Corporación Nueva Vida para el Menor de y en la Calle es la atención e incidencia en la historia de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes y sus familias, en pro de fortalecer los procesos generativos y coayudar en la superación de las situaciones que generaron el ingreso al parque. Somos una entidad avalada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para llevar a cabo estas intervenciones de apoyo psicosocial en las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias. En la modalidad de intervención de apoyo psicosocial. La Corporación Convídame establece un plan de intervenciones a través de la propuesta de implementación y cualificación PIC, donde se garantiza la prevención y superación de amenazas de situaciones de vulneración de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, a través de las atenciones de las diferentes áreas como son psicología, trabajo social y pedagogía. Queremos que comprendas lo importante que eres para tu familia, tus seres queridos y para la sociedad. Queremos que planifiques tu vida y puedas lograr todos tus objetivos. Las atenciones que realizamos al niño, niña o adolescente se desarrollan con dinámicas, dibujos, videos o juegos frente a temas como el manejo adecuado de sus emociones, factores de riesgo que pueden existir en su entorno, estrategias de afrontamiento ante situaciones negativas y habilidades sociales para mejorar sus relaciones interpersonales, permitiendo una participación activa por parte del beneficiario y que genere una mayor comprensión, además de favorecer su bienestar físico y mental. Desde la modalidad de intervención de apoyo psicosocial y desde el área de trabajo social, se trabaja con las familias a partir de herramientas didácticas, temas que permiten mejorar su dinámica familiar, reforzar pautas de crianza, teniendo en cuenta la autoridad, normas, reglas y roles que se deben utilizar en el hogar, adecuadas canales de comunicación para una resolución efectiva de conflictos, fortalecer sus vínculos afectivos y que la familia pueda ser garante de los principales derechos de nuestros niñas, niños y adolescentes. Los pedagogos, mediante actividades lúdicas, juegos, videos, arte, propiciamos en los niños, niñas y adolescentes el descubrimiento y fortalecimiento de sus hábitos de estudio. Fomentamos la lectura diaria, desarrollando sus capacidades cognitivas e intelectuales. En sus viviendas brindamos este acompañamiento durante los 18 meses que dura el programa. El grupo de profesionales que hace parte de la Corporación Convídame siempre hacen un excelente trabajo. Su principal objetivo es el de buscar siempre tu bienestar. Estamos los dos de la Reliquia. Pues para mí es excelente, me parece que es un acompañamiento, pues me gusta. Ellos están pendientes después de los niños, también en charlas con nosotros. Me parece muy bueno. Claro, sí señor. Que nos sigan acompañando, sería un gusto. Esto se llama Rodeo, Barrio Rodeo. Soy madre cabeza de familia. Esto, tengo cinco hijos, pero honestamente los otros dos están grandes y los que tengo ahorita tres pequeños. Pues me parece muy bueno para que me ayuden a los niños. Me parecen buenas las actividades que les están enseñando a ellos. En la Madrid, Tapa 1, parece muy bueno porque pues los orientan mucho sobre los peligros, los problemas que hay en el barrio, en la familia, en el colegio. Entonces, pues les aportan mucho a ellos. Sí, claro. Claro, por acá hay mucho niño que de pronto puede ingresar. Entonces, sí lo recomendaría. Pues que sí, que vinculen los niños al programa porque pues por lo mismo que ahorita hay tanto peligro de drogas, de armas entre amigos, robos y eso. Entonces, la misma corporación nos ayuda a orientarlos sobre los peligros, los beneficios, todo lo que tiene que haber esos riesgos aquí. Anímate a participar de las actividades que tenemos preparadas para que puedas construir una vida plena y feliz, respetando siempre a los demás, comunicándote de forma adecuada, superando cualquier conflicto de forma tranquila. Queremos que todo te salga bien y juntos lo vamos a lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!